Bueno, esta noche estamos presentando el lanzamiento al mercado de posadas, de misiones, de gente de Paraguay Amiga que ha venido. El lanzamiento de dos edificios, Victoria Regia 1, de 36 departamentos, con una calidad premium, digamos, y Victoria Regia 2, un edificio residencial que va a estar ubicado en Villa Sarita, en pleno Villa Sarita. El Regia 1 va a estar ubicado en la calle Alvear, entre San Lorenzo y Colón. También va a tener planta baja y dos pisos de cochera, 36 departamentos, cada uno con sus respectivas cocheras. Muy fundamentado el edificio en el tema de la inseguridad, va a tener una garita de seguridad 24 horas, va a tener cámaras de videovigilancia, tiene algunos chiches como un ascensor más grande para las mudanzas, ambientes grandes. En los pisos superiores va a tener unos departamentos semipisos de tres dormitorios con baño con hidromasaje, vidrios con tecnología de VH para que térmica y acústicamente, eso sea importante hoy en día. Y el Victoria Regia 2, un poco más humilde, residencial en Villa Sarita, de 12 departamentos con sus cocheras, muy lindo, residencial, es muy cerca a la costanera. Así que eso lo estamos lanzando con valores al pozo, entre un 15 y un 20% en dólar, menos al valor de mercado. Con lo cual, al terminar el edificio, en el plazo de ejecución, eso se va entre un 28 y 30% de rentabilidad en dólares, porque las propiedades acá en la Argentina suben en dólares con el tiempo. Así que es una excelente inversión. Salimos al mercado con estos productos, competir con los otros productos, que no digamos que son buenos y malos, pero nosotros tenemos nuestra impronta, tenemos nuestra seriedad, tenemos nuestra trayectoria. Se ha visto un video institucional de alguna de las obras que hemos hecho. Esto se hace mediante la modalidad fideicomiso. ¿Por qué no le cuento un poco a la gente cómo es la modalidad? Es claro, está originado bajo el fideicomiso porque es lo que le da seriedad. Todos sabemos que el fideicomiso, por ley, le otorga una seguridad al inversor. Un poco mostrar hoy el video institucional de la trayectoria de la empresa es porque hasta yo, siendo inversor y habiendo tantos problemas en algunos casos, a mí me gusta ver dónde confío mi plata. Pero esto es una financiación privada. Sin embargo, vimos en el video, en PECOR, tiene varias obras insignias privadas y también públicas de mucha envergadura. De mucha envergadura. Eso demuestra la espalda que tenemos. No es fácil trabajar con el Estado, tenemos muchas obras con el Estado, que a veces aguantamos una, invertimos en otra. Tenemos muchas obras privadas, emblemáticas hechas. Me olvidé decir acá que, por ejemplo, hemos hecho 38 viviendas gerenciales en Iguazún. De primera calidad, de tres dormitorios, con lo cual le dimos salida a toda la parte gerencial de Iguazún. Hace tres años atrás fue esto, no tenían dónde. Iguazún es una ciudad que tiene un casco céntrico, pero no tiene dónde vivir la gente. Empezaron a venir los gerentes de los hoteles y no tenían dónde vivir. Pero podemos mencionar, por ejemplo, lo más emblemático, lo último de lo que se habló este año, esta inversión polaca, la fábrica de luminarias donde ustedes participaron. Nosotros construimos la fábrica y fue un desafío tecnológico porque se hizo bajo normas europeas. Fue una fábrica muy compleja de realizar. Si bien es un galpón, nos solicitaron aislamiento térmico acústico total. Es totalmente estanca, humedad cero. Con lo cual en Misiones es prácticamente imposible. Tuvimos que recurrir a un montón de sistemas en el piso, en los laterales, dobles paredes, doble techo. Fue una obra que nos costó mucho hacerla y se hizo con el equipo técnico que va a desarrollar estos edificios. El otro aspecto fundamental, me parece, de remarcar, todo el personal que labura para Empecor es misionero. Es todo misionero, la empresa es misionera, compra proveedores misioneros. Vos habrás visto que todos los proveedores que están acá son de Misiones. A todos les compramos, trabajamos con todas las casas comerciales de acá. La plata queda acá, tenemos más de 250 obreros ahora actualmente, obreros en obra, en época de crisis. Más de 30 empleados administrativos, contables. Así que bueno, generamos trabajo, nos gusta generar trabajo, nos dedicamos a la construcción. Y tratamos de que todo salga bien, desde el ingeniero hasta el capataz, hasta el obrero más sencillo. Saben que tienen que hacer bien las cosas. ¿Cómo se explica en tiempos de crisis, donde hay obras paradas? ¿Ustedes apuestan, inviertan y aparecen con estas opciones de primer nivel? Bueno, es una opción más para el mercado. Hay gente que quiere invertir, tiene la opción de comprar en autos, comprar inmuebles. Y esto es una muy buena inversión. Porque es una inversión que, como yo te digo, en dólares, permite que se siga manteniendo el nivel de tu dinero. Y al comprar el pozo ya te genera un 20% de diferencia al salir a vender al mercado. Como yo te decía antes, al transcurrir el tiempo y entregar el departamento, al subir el valor, prácticamente es una diferencia del 30% en dólares si quieres salirse del pozo y vender el departamento por cualquier causa que no lo necesite. Y en el de Villa Sarita, me faltó aclarar, que sale con un valor de venta de un 15% menos del Victoria Reyes. Ya no tiene amenity, pero tiene la misma calidad, absolutamente. ¿Interesado, en principio, inmobiliaria Macri? Sí, en principio, Macri Inmobiliaria, hace rato trabajamos con ellos, va a ser el encargado de manejar el fideicomiso. Le va a dar seriedad al fideicomiso, pero va a estar abierto a toda la inmobiliaria de la provincia. Venta directa también, o sea, va a tener el mismo precio, no va a tener un costo arriba si va a una inmobiliaria. Así que la gente puede concurrir a su inmobiliaria amiga, ver las condiciones de pago, ver una amplia financiación. Así que, como yo te dije, no nos interesa tanto vender apurado, sino que el que nos compre, nos compre convencido de que es un buen producto. Conociendo el paño, como se dice habitualmente, ¿plazo de ejecución? ¿Qué expectativas tiene? Nosotros no mentimos, un edificio de estos en medio de dos años y medio, tres no se hace. Cuando nosotros hicimos tres, cumplimos tres. Así es, ya tenemos varios edificios hechos. Hay mucha gente acá que está presente que ya nos compró departamentos, siempre estuvieron muy conformes, nos compró departamentos para rentabilizar. Ya te digo, es el sexto edificio que hacemos, pero bajo la modalidad Victoria Reyes, que va a ser de ahora en más, va a ser el primero y el segundo.